¿Qué tal amigos de Diario 24 Horas? Esta tarde nos acompaña Luis Gerardo Quijano. Él es candidato por la Alcaldía Magdalena Contreras. Candidato, platíquenos cómo se encuentra la tarde del día de hoy. Pues todo muy bien, muchísimas gracias por este espacio 24 Horas, por esta oportunidad de dar a conocer nuestras ideas y propuestas y pues vamos muy bien con la campaña. Justo hablando del tema de la campaña, ya faltan cerca de 20 días para que acabe esta contienda electoral y para los que no sean de Magdalena Contreras, usted está en un proceso de reelección para volver a ser alcalde en esta demarcación de la ciudad. ¿Podría platicarnos cómo sería este proyecto para darle continuidad a lo que ya ha hecho en la Magdalena Contreras? Claro que sí, estamos en un proceso relativamente nuevo para la Ciudad de México. Desde hace tres años ya había reelección. Hoy me toca la oportunidad. Yo soy alcalde con licencia y candidato a la Alcaldía Magdalena Contreras y pues a veces es un poco distinto llegar con el vecino y presentarte como candidato. Pues dicen, pero usted es el alcalde, ¿no? Dice, sí, claro, pero tengo licencia y estamos en este proceso de buscar nuevamente su apoyo para continuar con los proyectos que tenemos en la alcaldía. Y ahí es donde viene, bueno, ¿qué quiere hacer? Mucho de nuestra campaña se basa en lo que ya hicimos, en lo que ya demostramos en el gobierno y obviamente si hicimos esa buena tarea, vamos a incrementarlo todavía mucho más. Por ejemplo, en materia de seguridad, de movilidad, en el abasto del agua portable, que son de los temas que más le importan al ciudadano. Sí, muchas veces se habla de que, en el caso de los alcaldes, pues el periodo de tres años pareciera que no es mucho tiempo para hacer grandes cambios. Entonces, digamos, en lo que sería esta segunda parte, ¿cuáles serían como sus principales propuestas para darle continuidad a lo que ya se logró en los primeros tres años? Claro que sí, mira, por ejemplo, en materia de agua. En los primeros dos años de gobierno, como tú dices, tres son pocos. En los primeros dos de gobierno, cambiamos 11 kilómetros de teoría de agua portable. Cambiamos 115 válvulas de agua que se encuentran en las esquinas de cada calle, prácticamente en Magdalena, Contreras. ¿Para qué nos sirven las válvulas? Para distribuir mejor el agua, para generar presión, porque Magdalena, Contreras, no es una alcaldía planita. Es una alcaldía que tiene, pues, digamos que calles muy pronunciadas, que tenemos el Cerro del Judío, San Nicolás, Tierra Unida, Carbonera, que son colonias muy complicadas de su vida. Y necesitamos las válvulas para generar la presión adecuada y que llegue a sus domicilios. Entonces, cambiamos 115 cajas, 115 válvulas, 96 cajas de concreto totalmente nuevas que van enterradas en el pavimento y 11 kilómetros de tubería. Y hemos seguido trabajando en esa distribución. ¿Qué queremos para el próximo periodo? Continuar con estas obras, pero adicionalmente, estamos proponiendo un programa social que, en lugar de dar una despensa, dé un sistema de cisterna para los domicilios de Magdalena, Contreras, con la válvula para subir el agua al Tínaco. Son cisternas de 5 mil litros. Los costos van entre 18 mil y 22 mil pesos, aproximadamente, que traen una bomba de agua. Y esto nos va a permitir mejorar la distribución. Porque hoy el vecino en la alcaldía, prácticamente el 90% de las casas nos hemos dado cuenta. No cuentan con una cisterna, como lo cuenta un edificio de departamentos, como lo cuenta una casa en muchas zonas de la ciudad. En Magdalena, Contreras, no se construyó así en el pasado por nuestros abuelos, por nuestros papás. Entonces, hoy mucha gente solamente tiene un Tínaco para aguantar una semana con la dotación de agua que le puedas dar. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad como ciudadanos. Tenemos que tener sistemas de almacenamiento de agua y la cisterna constituye esa oportunidad. Y en Magdalena hay algo peculiar. En muchos de los predios viven dos, tres, cuatro, hasta cinco familias. Y cada una a veces tiene Tínaco o tienen dos Tínacos para cinco familias. Con esta cisterna de 5 mil litros que otorga la alcaldía vía un programa social, van a poder almacenar el agua y eso nos favorece en la distribución. ¿Y cuál es el compromiso que le vamos a pedir al ciudadano a Cámara? Que nos firme una cartita donde se comprometa al 100% a que en tres meses instale el sistema. Si no lo instala, la alcaldía lo va a poder recoger y lo va a poder destinar a otro vecino, a otra vivienda que sí lo quiera por ocho. Son programas sociales, tiene que haber una corresponsabilidad y también los ciudadanos tienen que poner algo de su parte. Entonces aquí el gobierno te dota de ese sistema, tú te comprometes con tus recursos a poderlo instalar y hoy esas cisternas son mucho más sencillas que hace 20 años. Hace 20 años había que construir una caja de concreto enorme en el patio de la casa. Hoy se hace el hoyito, se mete el sistema, se cierra, se instala la tubería y la bombita que ya viene incluida y con eso vamos a tener una mejor distribución del agua potable en la alcaldía. El tema del agua es una responsabilidad compartida con el gobierno nacional. A SACMES le toca traer el agua de Lerma con Zamala, llenar los tanques de rebombeo a lo largo y a lo alto de toda la alcaldía y a la alcaldía le toca después del tanque distribución del agua en la colonia. Por eso nosotros hemos invertido en esas obras y por eso estamos preocupados en las cisternas que van a tener próximamente los vecinos de la alcaldía. Y estamos muy de acuerdo en la propuesta de Santiago Tahuara que también el gobierno de nivel de Ciudad de México dote de sistemas de captación de agua de lluvia. Agua de lluvia puede ser una alternativa al agua potable para cierta utilidad en el domicilio. Por ejemplo, jalarle a tu baño no necesita agua potable, puede ser con agua de lluvia, el agua que nos ayuda en esa función. También para lavar el patio, para regar las plantitas, para atrapear, se puede utilizar el agua de lluvia. Entonces, una propuesta de Santiago es sistemas de captación en todos los domicilios y ampliamos ese programa a las 16 alcaldías. Cualquiera que quiera utilizar esta alternativa, que en lugar de regar su jardín con agua potable, lo haga con agua de lluvia, pues va a ser mucho mejor. Entonces, esa propuesta de Santiago nos parece muy, muy, muy buena y queremos que llegue esto a mantener en el contrario. Sí, sobre todo en la actual crisis hídrica que se vive en la ciudad, no estamos para estar desperdiciando la mínima cantidad de agua. Claro, y que va a estar peor los próximos 10 años. El cambio climático no se frena de la noche a la mañana, es un proceso muy largo y la gente tiene que cambiar, uno, la forma de utilizar el agua, fuentes distintas de agua, porque también Santiago propone el tratamiento del agua potable y, en nuestro caso, almacenar el agua para tener una mejor vista. Aprovechando su visita aquí a la redacción de Diario 24 Horas, quisiera preguntarle, hace un par de días sucedió el lamentable incidente de Alessandra Rojo de la Vega. ¿Qué es lo que se platicó al interior de la alianza cuando se enteraron de este atentado? Porque fue prácticamente a medianoche y agarró por sorpresa a todo mundo. ¿Qué fue lo que se dijo dentro del grupo de la alianza sobre este terrible atentado? Pues mira, lo primero, nos enteramos vía un mensaje de Alessandra y obviamente en las redes sociales. Sí, ya fue muy tarde. Nosotros veníamos de regreso, íbamos saliendo del PRI nacional, en mi caso, teníamos una reunión con el dirigente nacional, ya veníamos en el camino y nos enteramos de este suceso. Pues primero fue la preocupación por la vida de Alessandra, de que no le hubiera pasado nada, que no estuviera herida o que tuviera algún familiar o alguna persona que va con ella manejando o no hubiera estado herida. Pues inmediatamente ella nos dijo que estaba bien en su interioridad física y pues de ahí lo siguiente fue buscar la reunión. Se hizo una conferencia de prensa al día siguiente. La preocupación con los demás candidatos por su seguridad. También vimos el caso de Karen Quiroga de Iztapalapa, que se metieron la policía a su vivienda. También el caso de la líder del mercado de la Merced, que pues prácticamente a los días que organizó una visita de Santiago Tahuada estaban policías capeando su vehículo y encontrándole cosas ilegales en teoría. Nosotros dudamos mucho que así sea la verdad, que se le sembraron prácticamente eso. Entonces, pues habla de un ambiente de inseguridad, habla de un ambiente de persecución política y estamos muy preocupados. Obviamente todos los candidatos a las alcaldías por parte de la alianza en la seguridad que tenemos. Entonces, se ha estado evaluando por parte de algunos pedir la seguridad, pero al final es el mismo gobierno de la ciudad que está haciendo este tipo de participaciones de sesgo en materia política porque no está haciendo con una visión objetiva el actuar del gobierno de la Ciudad de México, sino tiene una orientación a favor de Morena totalmente. Entonces, hay una evaluación por parte de algunos. En mi caso particular, no vamos a pedir estas medidas de seguridad, pero nuestra candidata la diputada federal ya las pidió por algunos temas de seguridad que tuvo y ya tiene un rato con el tema de seguridad. Pero sí es muy lamentable lo que está pasando. Esperemos que no pase a mayores, que estos atentados solo sean puras amenazas y no quieran llevar a un siguiente nivel esta persecución política. Justo a esa parte quería llegar. No solamente se han dado actos de violencia aquí en la capital, a lo largo de toda la jornada electoral hemos visto que han llegado a asesinar candidatos en otras regiones del país. Hace un momento comentó que no había o no pensaba de momento solicitar protección en lo que queda de la campaña. Pero hasta el momento ha llegado a recibir amenazas. En mi caso particular no hemos tenido amenazas. Sí hemos tenido confrontaciones de los brigadistas con otros brigadistas a la hora de colgar la propaganda y demás. Pero en el caso particular no hay amenazas. Ok. Y hablando sobre esta parte del cierre de campaña se vienen poco menos de 20 días antes de que inicie la veda electoral y los comicios el 2 de junio. ¿Cómo planea llevar a cabo estas últimas prácticamente dos semanas de campaña en la alcaldía Martalena Contreras? Pues mira, en la campaña más o menos desde hace una semana le metimos muy duro el aspirador. Tuvimos la visita de Xochitl Gández nuestra candidata presidenta y de Santiago Tahuada en un mismo evento. En ese evento firmamos compromisos muy importantes por Martalena Contreras. Entonces estas dos semanas que nos faltan vamos a seguir recorriendo todas las mañanas las calles. Hacemos recorridos tocando puerta por puerta. Son la mejor forma para nosotros para acercarse al ciudadano para platicar aunque sea dos minutitos un saludo dejar un volante con las propuestas con el compromiso que tenemos. En muchos casos pues ya nos conocen. Entonces reiterar y reafirmar el apoyo que nos están dando y en las tardes estamos teniendo reuniones con vecinos ya en los domicilios en los patios de las casas para platicarles pues tres temas esencialmente seguridad agua movilidad para Martalena Contreras y vamos a tener ya algunos eventos temáticos con firmas de compromisos por ejemplo que ya se hizo una parte con Santiago y con Xochitl por el bien del río Magdalena darle ese impulso al río recuperarlo sanearlo reforestarlo reconstruir represas que requieren el río Magdalena entonces va a ser una campaña un poco más intensa en el acercamiento también nos estamos yendo ya a los cruceros en la noche cuando la gente va regresando a su casa vamos a los cruceros y vamos platicando con ellos aunque sea 15 segundos en el semáforo saludos hoy tal vamos por la reelección le dejamos la publicidad y al siguiente coche y así podemos hacer una promoción mucho más efectiva entonces intensificar el acercamiento con los vecinos en Magdalena Contreras es la forma más efectiva formar grupos de apoyo en donde la mejor publicidad es el comentario que un vecino le pueda hacer a sus familiares o a otros amigos o a otros vecinos para difundir nuestra propuesta y el tema es seguir trabajando por el cambio que logramos en el 2021 consolidarlo en este 2024 y pedir un cambio en la ciudad y en el país ¿cómo ha visto estos acercamientos? ¿qué es lo que le dice la gente cuando se acerca a los vecinos para invitarlos a que continúen en este proyecto que inició en 2021? muy buenos la verdad es que nos sirve mucho la retroalimentación muchos vecinos conocen las obras que hicimos conocen el trabajo conocen los miércoles ciudadanos ya nos conocen por ahí sale una encuesta que nos posiciona con un 80% de conocimiento en la población es muy alto para una alcaldía de 250 mil habitantes pero nos ayuda mucho en decir que reconocen de lo que hicimos de trabajo como gobierno y también algunos vecinos nos hacen la pregunta ¿pero qué hiciste en seguridad? yo no estoy enterado y entonces nos da la oportunidad de decirle mire pues de 12 patrullas que nos entregó el gobierno anterior nosotros adquirimos 45 totalmente nuevas vía arrendamiento instalamos un C2 con 800 cámaras y ya cuando le enseñamos las imágenes dice ok pues está muy bien ya entendí entonces estas cámaras de acá son de ustedes esas del C5 que no funciona la cámara a esas del gobierno de la ciudad nos permite aclarar un poco el tema de las facultades el tema de qué te corresponde como alcaldía qué te corresponde como futuro alcalde porque la gente muchas veces piensa que la seguridad es una responsabilidad de la alcaldía y ayer lo vimos en el debate lo dijeron claramente aquí hay mando único la seguridad depende del gobierno de la ciudad pero las alcaldías somos coactivantes entonces en nuestra alcaldía decidimos invertirle mucho recurso en materia de seguridad y somos la tercera alcaldía más segura de la Ciudad de México en los delitos de alto impacto entonces este tipo de cosas las comentamos con el vecino aunque sea en un minuto de manera muy rápida y el vecino también lo que quiere es ver qué sensación cuando estrecha su mano o sea conocerte en persona no es lo mismo a través de una pantalla de una lona a poder saludar directamente entonces el acercamiento uno a uno nos es muy útil nos sirve mucho pero además nos deja ver exactamente quiénes somos como persona frente al vecino ahora que mencionaba la parte del tercer debate usted cómo lo vio cómo vio el desempeño de tu compañero Santiago Tawada y qué es lo que podría esperar la ciudadanía en general de la capital sobre su candidato mira sin lugar a dudas yo te podría decir por mucho que Santiago Tawada ganó el segundo y el tercer debate el primer debate también se me hizo que más o menos quedaron ahí medio empatadones pero en el segundo Santiago fue muy contundente y en este tercero también la otra candidata basa su propuesta su descalificación en mentiras por ejemplo el tema este de las construcciones que ella menciona quien te otorga el certificado único de uso de sueldo es el gobierno de la ciudad en el certificado te dice cuántos niveles cuántos departamentos cuántas casas cuántos metros cuadrados puedes construir el certificado contiene toda la información entonces si hay una construcción que tiene más pisos viene en el certificado si no viniera ahí esa construcción inmediatamente se puede queofurar entonces la verdad es que lo que vimos en el tercer debate fue una candidata que basa todos sus ataques en mentiras vimos un Santiago Tawada que basa su campaña y su propuesta en los resultados que tuvo en Benito Pares sin lugar a dudas blindar Benito Pares fue un tema de éxito hoy es el municipio más seguro en percepción en el país superó a Mérida que Mérida era por muchos años un ícono en seguridad hoy Santiago lo logró por un sistema que integró de cámaras de policías de patrullas de estrategia de seguridad entonces la verdad es que los ataques de Morena son absurdos y yo veo a Santiago muy bien puesto muy consolidado muy claro en lo que quiere como proyecto de ciudad y seguro vamos a ganar y a recuperar este ciudadano hablando a nivel local exactamente de la propia Magdalena Contreras usted como ha visto a sus oponentes considera que ha habido cierto sesgo o que la balanza se inclina a favor de alguno que mucho se ha hablado de que han habido delitos electorales en esta campaña ¿cuál es su percepción de lo que está ocurriendo? evidentemente nosotros vemos a los oponentes tanto en la Diputación Federal por ejemplo un gasto excesivo pinta de barcos de publicación de publicidad tanto el INE y su órgano fiscalizador no han hecho bien su chamba ha sido un exceso de gastos de campaña vemos un tope rebasado totalmente en la campaña federal en la campaña de la alcaldía y en la campaña local pues vemos a un Morena muy desdibujado son dos candidatos que no militaban en Morena uno es un candidato expriista que ya fue en algún momento delegado de Magdalena Contreras que no tuvo una labor destacada y el otro fue un bueno es un militante dice él de izquierda que también estuvo en el PRI que también estuvo en otro partido que fue el Verde que ha militado por muchos pero que al final no era un integrante de Morena entonces Morena Magdalena Contreras está totalmente desdibujado con candidatos que no responden a su base que no responden a esos fundadores de Morena que picaron piedra en algún momento que generaron esa esperanza que traía el presidente y que hoy Morena en Magdalena Contreras está cooptado por candidatos que realmente no lo represean vemos una gran desilusión de aquel lado estamos aprovechando esa oportunidad evidentemente y no los vemos como candidatos realmente sólidos que nos pueda acortar lo que ellos están haciendo con estrategia es el engaño es la amenaza de los programas sociales es la descalificación es la mentira no traen ningún sustento ni ninguna propuesta relevante para mi pandemia ¿ha pensado en interponer las quejas correspondientes sobre estos presuntos topes de campaña o por el momento todavía no lo han pensado? claro claro que ya lo hemos hecho ya traemos quejas en el tema de pintar bardas en espacios públicos que no corresponden tú no puedes pintar bardas en mobiliario urbano esto es ilegal ya hemos metido quejas en ese sentido ya hemos metido quejas por colocar propaganda con el grudo que daña el mobiliario urbano y ya hemos metido también alguna queja por rebase de topes de gastos el tema federal pues es que le depende a la candidata y a la candidata federal pero en lo local ya hemos metido las quejas correspondientes creo que ahorita llevamos cerca de 8 quejas metidas al instituto electoral de la ciudad de México ¿y qué respuestas les han dado? pues la verdad es que han sido muy lentas han sido muy precarias porque han ido pateando el balón de cierta forma entonces tenemos en que van a ser una ruta de verificación que van a imponer medidas para que retiren la publicidad pero no vemos una efectividad realmente pues ya para casi cerrar esta entrevista no sé si quiera darle algún mensaje al público de 24 horas y sobre todo a los vecinos que habitan en la Magdalena Contreras sobre ¿qué es lo que pueden esperar de aquí en adelante en caso de que gane la elección? claro pues lo que vamos a seguir haciendo en Magdalena Contreras es trabajando muy de cerca con los ciudadanos vamos por una relación más fuerte entre el gobierno y el ciudadano una mayor interacción por ejemplo en materia de escuelas públicas nosotros hemos invertido una gran cantidad de recursos públicos 64 millones en dos años para las escuelas de Magdalena Contreras que la SEP dejó totalmente abandonadas pero ¿qué queremos hacer aquí? que eso va a establecer nuestra nueva relación con la población queremos meter a concurso que la escuela en donde participen más los papás guía firmas los alumnos los papás los maestros los directivos para apoyar un proyecto de remodelación de la escuela a esas van a ser a las primeras que les vamos a ir dando recursos es decir como que los vamos a poner a competir para que se empapen de que hay esos recursos que hagan un proyecto por ejemplo que incluya una velaria en la escuela que incluya una remodelación de baños una impermeabilizada que sea lo que le haga falta a la escuela pero que los proyectos que traigan más apoyo de la comunidad estudiantil sean los proyectos que en el orden de llegada de los recursos vamos a ir apoyando entonces vamos a hacer que la gente participe más vamos a preguntarle a la gente qué obra pública requiere en su colonia y explicarles por qué sí se puede hacer por qué no se puede hacer o por qué otra obra es mucho más importante que la que ellos están pidiendo queremos que participen más y que se involucren con el gobierno para que la obra pública la hagan suya y que además nos ayuden por ejemplo a mover vehículos a dejar libre la calle o a guardar materiales y demás para tener una obra mucho más eficaz entonces queremos una relación más estrecha y los invitamos mucho este 2 de junio a que voten a que se informen totalmente que voten de manera decidida que no se dejen condicionar los programas sociales a nivel federal ya están establecidos en la ley no se van se van a quedar los programas se va Morena y los programas en la alcaldía Magdalena Contreras por supuesto que se van a ir implementando son muy buenos como Movilizando Contreras como Manos a la Obra como Juntos por la Familia son programas que vamos a fortalecer mucho más entonces pues yo los invito a que este 2 de junio ejerzan su voto libremente y no se dejen condicionar por desde aquel lado pues ya lo tienen amigos de Diario 24 Horas muchas gracias Luis Gerardo por hacernos este pequeño espacio en esta agenda que representa mucho porque pues como lo comentábamos ya se cierre de campaña entonces las cosas deben de estar muy apretadas para este tramo final y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal de Telegram y de Whatsapp para que en cuanto esté disponible esta entrevista ustedes pueden verla directamente un saludo muchas gracias a 24 Horas hasta luego gracias gracias